Y acerca de las emociones que provoca un partido de fútbol, ya sean buenas o malas, porque un partido de fútbol puede, si pierde tu selección o tu equipo favorito, del cual eres hincha, te puede valorar el día, ¿no? Y si gana, te levanta el ánimo. Así que para hablar de eso, tengo ya en cabina a Jennifer Condor Ventosilla. Ella es psicóloga deportiva. ¿Quién mejor que una psicóloga deportiva para hablarnos de las emociones que genera el deporte en nuestra mente? Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Nada, qué buena presentación de relacionar los anticuchos con el fútbol, porque tienen mucha relación. Sí, porque uno come, pues no me está viendo el fútbol y come. Cuando vas al estadio, ¿no? De hecho. Sí, 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 venden los anticuchos. Sí, es verdad, es verdad. Mucha relación. Pero después ya le cae mal cuando pierde la selección. Bueno, claro. Si no hay una adecuada gestión de emociones y de todo lo que se ha generado en el partido, sí, puede caer mal ese anticucho. Y sobre eso vamos a hablar. Jennifer, que eres psicóloga deportiva además. ¿Qué tanto nos puede afectar o qué tanto estrés puede generar un partido de fútbol? ¿No? Cuando, sobre todo cuando nuestro equipo pierde, ¿no? La selección peruana, ya saben todos, no tengo que repetirlo, acabamos de perder. Y unos días nos enfrentamos a Argentina campeona del mundo. Así que, con fe, pero vamos a prepararnos para varios escenarios. ¿Cuánto estrés genera un partido de fútbol cuando perdemos? Ya, guau. Es una muy buena pregunta porque hablar de estrés en realidad es, claro, conocer un poco todo el impacto que tiene en cada persona, ¿no? A mí el estrés me puede generar, no sé, tensión muscular, me puede generar ansiedad, me puede generar, no sé, cierta intranquilidad, ¿no? Que lo vemos justamente en las tribunas, de repente, en las reacciones, en las expresiones, ¿no? Claro. Que hace que tienen el público. Entonces, nada, tiene un impacto bastante fuerte porque va desde lo físico, desde netamente lo psicológico, y esto se traslada luego a la parte del comportamiento, lo conductual, que llamamos nosotros, ¿no? Bueno, mencionabas como la psicología del deporte en general, aquí quizás vamos a ser más específicos porque estamos hablando de fútbol y de hinchas y de estrés, entonces yo creo que, ¿no? Está bastante bueno, no sé, el hecho de limitar ahí, si es un partido de selección. Soy de Universidad de Deportes, el más campeón de Perú. Entonces, mira, es un gran equipo que justo está en una temporada. Y yo me siento un poco y tranquilo, además, estoy esperando que regresen esas fechas. Exacto. Entonces, hay expectativa, ya hay que, a pesar de no estar viviendo la situación, ya uno se anticipa y mi mente se va para un futuro porque dice, claro, y si ganamos, si ganamos. Ansiedad. Exacto. Estrés. Estoy pensando en eso constantemente. Después, ¿te parece? Para que nos expliques qué sucede en el cerebro de un hincha del fútbol cuando ganamos, perdemos, cuando estamos a la expectativa de un partido, pero quédate con nosotros porque después de eso, quédate en sintonía, porque después de escuchar los titulares de la media hora, continuamos conversando con Jennifer Cóndor Benducía, psicóloga deportiva al respecto. Ya regresamos. Estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Errada. Estamos hablando acerca de las emociones que genera el fútbol en nuestra mente, en nuestro cerebro, y hoy, literalmente, vamos a usar el cerebro, ¿no? Porque estamos con Jennifer Cóndor Benducía, psicóloga deportiva, quien nos va a hablar acerca de qué partes del cerebro se activan o cuáles usamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de un hincha cuando perdemos o ganamos un partido del que somos, pues, de nuestro equipo, de la selección, del equipo, del club, del que seas? A ver, por favor, Jennifer. Gracias. A ver, voy a ir mostrándoles las partes de manera muy general, ya, que es la de nuestro cerebro, ¿sí? Sabemos que, bueno, tenemos por un lado el hemisferio derecho e izquierdo, ¿verdad? Tienes en tus manos un cerebro. Exacto. Una réplica pequeña de un cerebro. Una réplica pequeñita del cerebro, es una maquetita, y si yo logro hacer la división por la mitad, vamos a decirlo, ¿ok? Me quedo con una zona externa y una zona interna, vamos a llamarlo así, para no que parezca ser una clase de neuropsicología. Entonces, cuando el hincha empieza a experimentar, o las personas en general, empezamos a experimentar euforia, o sea, que es una alegría del 1 al 10, nivel 10, entonces yo ya empiezo a no hacer tanto uso de una zona que le llamamos la corteza prefrontal, que es justamente de analizar, de tener como que más conciencia. ¿Es la parte de adelante del cerebro? La parte de adelante, la corteza prefrontal. Imagínese un cerebro, ¿no? La parte de adelante. Exacto, como si fuese a nuestra frente, a la altura de nuestra frente. A la altura de nuestra frente. Pero, pues claro, las emociones empiezan a subir en el nivel de intensidad, y lo que vamos a hacer, o sea, lo que se va a notar o lo que se va a experimentar en nuestro organismo en general, porque si bien esto ocurre en el cerebro, se traslada a todas las partes del cuerpo, corazón, sudoración, manos, o sea, empezamos a sentir ciertas sensaciones físicas, y es ahí donde, repito, es como una zona que, bueno, se llama amigdala, pero en general, una zona interna, subcortical, empieza a hacer como, lo diríamos, como las travesuras de todo, y se dan las montañas rusas de emociones, ¿no? Podemos pasar de alegría a la tristeza y a la ira, porque nos meten un gol, entonces, es más o menos así. O sea, eso es lo que genera, por ejemplo, que si mi equipo mete un gol en el último minuto y ganamos el partido, hace que todo mi cuerpo salte y empiezo a salterar a celebrar, y todo, eso es lo que genera el cerebro. Sí, de hecho, hay una frase que es de un reconocido neuropsicólogo, Javier Tirapú, que dice, el cuerpo es el escenario de las emociones. Entonces, cada uno lo va a experimentar, quizás sí, en el corazón, latidos mucho más fuertes, y las mismas expresiones, ¿no? Yo creo que a veces se enfocan en cada partido, y tú ves, y hasta las lágrimas, en realidad, de la emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, eso es lo que genera el fútbol, ¿no? Una variedad de emociones, lo conversábamos hace un momento, o sea, es una montaña rusa de emociones. Es lo que sentimos, por ejemplo, cuando Perú clasificó a Rusia. Puede ser, o sea, esos goles que metimos en ese partido contra Nueva Zelanda, cuando ya estábamos clasificados, esta euforia, se inició en el cerebro, en esta parte que describías que es la amígdala, ¿me dices? Vamos a decirlo que sí, yo veo la pelota ingresar al arco y es gol, gol de mi país, que ya ahí ya sube la intensidad, porque hay mayor identidad, es toda una cultura, ¿no? Claro, claro. Es todo un pueblo, es toda una nación, si lo queremos llamar. Entonces, claro, yo veo gol y es todo mi cuerpo, o sea, en realidad, cada persona... Desde el cerebro hacia el cuerpo. Se empiezan a enviar, ¿no? Los mensajes, vamos a decirlo, y empieza, como te decía, la sudoración, la agitación, las lágrimas, el comportamiento de abrazar a alguien, ¿no? O sea, la euforia como tal. A cualquier desconocido abrazamos cuando pasa eso, o sea, un desconocido costado... Bueno, de hecho, creo que hubo un último incidente en la liga femenina ya en España que aparentemente también se valieron de argumentos, ¿no? Bueno, sí, también. Pero a eso quiero también un poquito llegar, a que en algún momento, y justamente cuando ya las, vamos a decirlo, no sé, la ira o la alegría misma está en un nivel de euforia, se obnubila cierta parte y perdemos cierta conciencia. No justifico, obviamente, comportamientos nada adecuados, pero, o sea, es para comprender que esa persona experimenta una variedad de emociones con una intensidad, o sea, tan fuerte, que repito, o sea, insultos incluso, ¿no? Claro, que no hace uno usualmente. Son las conductas más impulsivas. Y que no hace uno usualmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, es como que te liberas, quieres liberar algo que se inicie en el cerebro y que quieres sacarlo de ti. Yo recuerdo mucho, y seguramente muchos de los oyentes recordarán aquel partido, el último partido de las eliminatorias para Rusia, que jugábamos contra Colombia, y lo perdíamos con gol de James Rodríguez. Y parecía que Rusia era infranqueable. No había cómo meterle un gol a... Perdón, que Colombia era infranqueable y que no había cómo meterle un gol a Colombia. Y, sinceramente, para contar un poco mi experiencia, y seguramente la de muchos peruanos, sentí una tristeza profunda. Y yo dije, llegar hasta este punto para que de local perder y no clasificar a la Copa, habiendo jugado tan bien, ¿no? Era la selección de Garesca en ese momento. ¿Esa tristeza también se genera en el cerebro? Lo que pasa es que, mira, no es tanto quizás... O sea, el cerebro es un órgano que está ahí, ¿verdad? Pero tú empiezas a relatarlo y me quedo con eso. O sea, empiezas a elaborar en tu mente, en la parte mental, un pensamiento, una idea, y te representas toda una situación. Es decir, mira, estamos aquí, no vamos a ganar, ya perdimos. Entonces, te anticipas a una situación y tu organismo empieza a experimentar toda la tristeza. Melancolía, nostalgia, ¿verdad? Entonces, claro, eso es lo que también nos pasa a muchas personas. Sin tener una vivencia real, o sea, nos anticipamos, ansiedad ahí también, y empezamos a tener escenarios que nos ponen melacólicos. El mismo Galeano lo decía, ¿no? O sea, esa melancolía para el final de un partido. Y de inmediato a la euforia del gol de Paolo Guerrero, de tiro libre, que no era directo, sino indirecto, pero que la tocó el arquero colombiano, íbamos a la euforia de un momento a otro. O sea, ese cambio de emociones, ¿hace bien? ¿Hace mal? ¿Es bueno? ¿Es una liberación? Bueno, muy buen punto porque, claro, hemos escuchado seguro también de algunas situaciones donde algunas personas en pleno partido, un preinfarto. Les da algo. Sí, me da algo. ¿Qué está pasando? Por la manera en cómo gestionamos. A veces nos metemos tanto en el partido que lo vivimos tan, o sea, tan con esta intensidad que puede también ser perjudicial. ¿Recomendaciones rapidísimas para poder gestionar las emociones en un partido de fútbol? Nada, prestar la atención de vida, disfrutar, creo yo, cada partido, evitar en lo posible esto que decíamos, anticiparnos a escenarios que no sabemos. El partido termina en los últimos minutos cuando el árbitro te da el pitazo final, ahí termina. Entonces, nada, disfrutar, espectar. Yo les digo a veces a jóvenes con los que trabajo, es ese partido, o sea, recuérdalo, vívelo, ¿no? Porque vas a aprender muchísimo. Y nosotros como espectadores a veces no entendemos ello. Entonces, nada, yo creo que mi única recomendación sería disfrutar, enfocarte, compartir. Y que dura 90 minutos. No acaba hasta que acaba. Hasta que el árbitro pita, porque a veces te dan 3 minutos más, 5 minutos más. Claro, ¿no? Y estamos perdiendo y lo podemos voltear. Hasta el minuto final. Hasta el minuto final. Muchísimas gracias, Jennifer Condor Ventosí, psicóloga deportiva. Qué interesante conversar contigo y saber lo que pasa realmente en nuestro cerebro ante selección o equipos que pierden, para estar preparados sobre todo, ¿no? Y esperemos que el martes, este partido, ¿no? El martes, que esto que libera el cerebro nos lleve más bien a la euforia que a la tristeza. Gracias, Jennifer. Un gusto haberte tenido siempre en casa. Vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con más en RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias!